Ingrid Cruz recordó fea y, desfachatada, actitud de Nelson Tapia El romance de Ingrid Cruz con Nelson Tapia ocupó crónicas de farándula, durante la primera mitad de la década pasada. El ex arquero y la actriz estuvieron juntos dos años y, mucho después, en 2012, Tapia recordó la relación, mientras participaba en el reality Mundos Opuestos. En ese programa el ex deportista dio a entender que había gastado mucho dinero en el pololeo con la actual protagonista de las comedia de Mega. Ingrid escuchó el comentario y no lo olvida. Por eso esta semana repasó a Tapia en su visita a Más Vale Tarde, el late de Sol Leoneto en el canal de Vicuña Maquena. Un remember con Nelson Tapia, fue la pregunta Ingrid Cruz, jamás. Jamás, Sole Oneto, yo no sabía de esta relación, Cruz, uno se hace cargo de los muertos que tiene, Oneto, a ver, Cruz, sí, po, pero jamás volvería a tener un remember. Tuve una relación cuando chica y una relación larga, Oneto, ¿cuánto tiempo estuvieron? Cruz, como dos años, Oneto, harto tiempo, Cruz, sí. Pero él cometió un grave error, que fue lo único que ha hecho, que fue hablar mal de mí en televisión, Oneto, a propósito de que, Cruz, no sé, no sé, porque no estaba viendo el programa y me acuerdo perfectamente cómo me enteré. No lo vi. Después vi justo lo que hablaba de mí, porque hace esos, hace un gesto con la mano, entonces no había el contexto completo, Oneto, viste la cuña, el corte, Cruz, claro, Oneto, ¿qué dijo? Cruz que había gastado mucha plata en mí, Oneto, Upes Cruz, cariño, trabajo desde los 21 años. Gracias a Dios nadie me ha tenido que mantener en la vida, soy absolutamente independiente. Entonces fue como, ah sí, Oneto, míralo bien, Cruz, no, no soy rencorosa ni nada de eso. Pero feo, feo, por eso amerita que jamás tenga un tachang, su, la cagaste, porque yo no hablo mal de mis exparejas en público. Quizás hay algunos de los que puedo hablar mal en privado. No voy a decir que no, hay algunos de los que he dicho, mira este desgraciado. Pero que lo haya hecho público, y además con algo con plata, que bajo, que ordinario. No, Oneto, eso se llama intimidad, Cruz, no, desfachatez como andas diciendo que andas gastando plata en mí. Gracias.